Bien, en este momento nosotros estamos en la provincia de Santa Fe, con un 90% de la población con esquema primario completo, que es primera y segunda dosis, y con respecto a lo que es refuerzo, que tenemos primer refuerzo y segundo refuerzo, que será tercera y cuarta ola, perdón, y cuarta dosis, estamos en un 65%. Hoy lo que nuestra Ministra de Salud, la doctora Martorano, estaba anunciando fue la vacunación libre para todos los mayores de 18 años, que ya hayan pasado los cuatro meses en relación a la tercera, ¿por qué digo esto? Porque deben pasar cuatro meses, o 120 días, que es lo mismo, entre la tercera y la cuarta dosis. Por lo tanto, todos aquellos que sepan que ya pasaron los cuatro meses, se van derecho al vacunatorio y se pueden vacunar sin turno. Así es, sin turno pueden ir al portal, que están todos los días desde las 8 y media a 19 horas, que seguramente en la semana que viene tengamos alguna novedad con respecto a un horario nuevo que tengamos en el vacunatorio del portal. Tenemos el vacunatorio de Luis Fuerza, que es todos los días de 9 a 16, y el hospital Ayolas de 9 a 13, sumado a toda la población adescripta de cada centro de salud, que pertenece al barrio correspondiente, que se pudiera vacunar a dicho centro de salud, como así también en las dependencias municipales.